Oye, aquí estoy en la cocina de Bacán en Wingo, uno de mis restaurantes favoritos. Mira lo que me están haciendo hoy. Le armé el lío del tomasán y me dijo, te vamos a hacer un tomasán a ti para que te dé un respetón. Mira el caballo este. Vamos a ver si queda mejor que los medios. Ya voy a quitarse la garacita. No, la tienes pero la digo. Ah, bueno, tiene garacita, ahí está. Ya, vamos a ver si queda igual que los medios. Vamos a ver si queda mejor que los medios. Vamos a ver si queda mejor que los medios. Mi restaurant favoritos de los medios es el pechabal. Todo el pechabal. Oh, my God. 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 Dale ¿Quién es vivo? El tío está muy bueno Pero la calidad es la calidad No había hecho No me matrazo así, chicos ¿Qué términos están? Me y un huevo Un buen veterinario la puede revivir Este es un challenge Le tomas algo Hay que comértelo completo Yo sé dónde lo venden Llámame 786-531-6580 Pero me tiene que mandar el video Pelado Dale, darte un respetón Tiene que bajarte lo completo Dale El chef es bacán aquí en Wiguro Te lo dije y me lo voy a comer Mira Darte un respetón con el chef de Wiguro Para la otra fue un mejor Hijo Excelente ¿Qué? Vale La idea Yo Gracias.